Amigos, continuamos conversando con Marisol Castañeda, directora ejecutiva de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Bueno, y antes de ir a la pausa hablaba de fortalecer, ¿no es cierto?, los medios regionales, que eso es muy importante, porque también durante mucho tiempo pienso que se ha dejado, siempre se ha centralizado la información. De aquí a unos 5, 10 años, y es que se ha venido dando un poco más de oportunidad también de desarrollo a las regiones, ¿no es cierto?, con la formación de los medios locales, privados también, y también por parte de las municipalidades. Claro, lo que es importante es que el proceso de descentralización trajo muchos avances en términos de participación, en términos de transferencia y funciones, pero la descentralización comunicativa no se ha dado del todo, ¿no? La importancia hoy de los medios regionales y los medios locales tiene que ver con fortalecer identidades regionales, ¿no?, con prividad de información local, con prividad de información que sea más cercana a la vida cotidiana de los oyentes y televidentes, los lectores. Eso hoy día cumple en estos medios regionales, de los cuales son parte los miembros del enlace nacional, pero la concentración de medios también los afecta, porque entonces tienes grandes corporaciones que pueden a nivel local ofrecer no solamente beneficios a nivel local, sino publicidad y beneficios adicionales de toda la corporación, y eso hace que estén en menor competencia y que impidan el crecimiento, más aún si en el país no hay una política de fortalecimiento de estos medios como si lo hacen en otros países. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué es lo que se tendría que trabajar en ese sentido? ¿O ya se está trabajando? Por ejemplo, en otros países lo que tienes es capacitación a los medios locales y regionales, capacitación para actualizarse en temas técnicos, ¿no? Financiamiento también, ¿no? Porque eso es muy importante. Financiamiento, proyectos de financiamiento, tienes incentivos para asociaciones público-privadas que puedan haber más producción, como la idea, porque un gran problema en las regiones es que no hay producción, básicamente es música, lo que se pasa, hay poca, y informativo, hay poca producción regional. Pero también para los profesionales esa también es una oportunidad, ¿no es cierto? Es, digamos, una parte que todavía no se ha explotado. Claro, pero igual se necesita apoyo, no solamente de incentivos o reducción de IGB, o sea, que ayuden, y es peor incluso en las fronteras, ¿no? Es mucho peor. Pero lo que quiero decir es que, por un lado, entonces tenemos que la concentración no genera problemas en sí mismo, a nivel de las empresas, también impacta en el desarrollo del país a nivel comunicativo. Ya tenemos, a propósito de la televisión digital, que no ha tenido mayor debate ni discusión, que no pasa por concursos públicos, la asignación de frecuencias, como sí pasan todas las otras frecuencias de radio y televisión, y lo que está generando es más concentración, ¿no? Porque simplemente los mismos que ya tienen medios vuelven a tener más en el espejo digital. Entonces, ¿a qué se va a llegar con este tema de la concentración de medios? Es porque profesionales, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la comunicación, seis periodistas han presentado una denuncia, no es así, al cuarto juzgado de Lima, me imagino, pero ¿cuál va a ser el desenlace de esta denuncia? Yo creo que, por un lado, tienes el caso judicial, esperemos que el juez que está viendo, o la jueza que está viendo este tema, pueda respetar y hacer valer la Constitución. Si fuese así, entonces el escenario sería de que se está respaldando la necesidad de una desconcentración y un equilibrio de poderes entre los medios, ¿no?, por un lado. Si no fuese así, se va a ir a una segunda instancia de seguro. Me parece súper importante que estos periodistas hayan hecho eso, porque creo que antes que periodistas son ciudadanos, y en ese sentido están velando también por el derecho a la información de otros ciudadanos. Sin embargo, ese es el caso judicial. Creo que lo que nos corresponde a la sociedad es seguir con el debate. Más allá de este caso, el tema de la concentración de medios ha reabierto una agenda pendiente. La agenda de la autorregulación de medios, más del 50% de radio y televisión, que según la ley deben presentar sus códigos de ética, no lo han hecho. Es que, claro, ahí hay dos temas, como decíamos al principio, ¿no?, de dividir legal, político y ético, ¿no es así? Sí, claro, a nivel legal, que es lo que se está viendo ahora, es el respetar la Constitución, ¿sí?, respetar la ley de la autorregulación, respetar que no haya concentración, que no haya monopolios, que no haya supremacía, que haya un equilibrio, que es lo que se busca, ¿no? Los medios tienen que hacer equilibrio el Estado y la ciudadanía el contrapeso a los medios. Desde el punto de vista político, tenemos de que la concentración limita la agenda plural inclusiva. Ya ahora es limitada, cuando uno usa Calandria hace permanentemente monitoreo de medios y ve que lo que aparecen en los medios y en la agenda pública son básicamente especialistas o políticos. Pero no para trabajar políticas públicas, sino para trabajar los quehaceres y los decires de los políticos, ¿no? O sea, es más el Hollywood de la clase política que discusión y debate sobre temas de interés y lo social no aparece, ¿no? Lo único que aparece en lo social es la violencia, ¿sí? Desde un punto de vista reiterativo, sin salidas, solo con denuncia. O sea, hay que ampliar esa agenda ahorita. No aparecen niños, no aparecen adolescentes, no aparecen las mujeres. Si uno viera la televisión y la radio desde fuera, diría, bueno, el Perú es un país hecho de varones adultos. Aunque la otra plataforma también, ahora muy gratificante, ha sido también el tema del Internet, ¿no? Plataformas webs, blogs también, que la gente se informa de esa manera. Claro, por eso tienes que parte de la agenda es cómo trabajamos con esos otros medios. Hay otra realidad, pero los medios ya no son solamente los impresos. Sino medios digitales. Los medios digitales tienen esa expresión. La instantaneidad es más grande y, por tanto, los problemas de roles, de autorregularse, de cómo se produce la información, cómo se verifica. Desde el punto de vista ético, la ética comunicativa, ¿qué te dice? Un medio de comunicación tiene que garantizar la pluralidad informativa, ¿no? Porque la pluralidad informativa garantiza la veracidad. La objetividad no existe, ¿no? Todos tenemos un sesgo y una forma de mirar algo. Los medios no solo difunden lo que pasa en la sociedad, los medios la representan. Y en esa representación levantan unos temas, levantan un enfoque, una mirada y otra. Entonces, ¿cómo se construye la veracidad? Con diferentes fuentes. Pero si hoy día, desde un grupo económico, se tiene una posición política, la cual se quiere refrendar desde tu información, entonces vas a tener una fuente y solamente un tipo de información. Entonces, esta coyuntura que se viene, que es la coyuntura electoral, va a ser un buen momento precisamente para probar qué tanto pluralismo político hay, informativo, en los medios del Grupo El Comercio y también los de la República y los demás, ¿no? Pero creo que es un buen momento para probar eso. Pero, por ejemplo, la pregunta también, digamos, para no estar ni de un lado ni del otro lado, se decía que si el Grupo La República comprase E-Pensa, ¿también tendría la mayor concentración de medios impresos o no? Lo que hubiese sucedido es que hubiesen sido más equilibrados. La República hubiese pasado a tener 49 o 52% y el comercio lo mismo, ¿no? O sea, hubiese equilibrado. Pero igual hubiesen sido dos grupos, o sea, digamos, la concentración no solamente tiene que ver con, tenga su uno, dos, tres, o sea, tiene que ver con la supremacía que puedan tener en la información. Y en este caso lo que se hubiese dado es que la República hubiese tenido muchísimo más supremacía en las regiones. Porque, digamos, en valor agregado... Pero en ese sentido, entonces, ¿nadie pondría a la palestra nuevamente el tema de la concentración de medios o sí? Creo que las instituciones de comunicación como las que ahora estamos trabajando, como Calandria, como RTV o la Coordinadora Nacional de Radio, las facultades de comunicación que hoy ya se están pronunciando y en el cual se ha hecho el debate, también se hubiesen pronunciado, ¿no? Este tema agiliza o, digamos, pone en relieve temas que ya están pendientes. Este año se cumplen 10 años de la ley de radio y televisión y es un buen momento para evaluar, precisamente, reactualizar el debate, pero también hacer cambios en la legislación, ¿no? Las sociedades cambian y las leyes tienen también que cambiar. En resumen, entonces, Marisol, este tema de la concentración de medios o el monopolio, entonces no es un tema, no es un debate, digamos, no es un pleito entre empresas, el grupo de la República, el grupo del comercio. No es así, es una parte más amplia, la cual ya nos has detallado. Eso es lo importante. Y bueno, en lo político y en lo social también, que se siga debatiendo este tema. Y bueno, a ver cómo es que va también, cómo va avanzando esta denuncia realizada por estos seis periodistas. Y creo que es importante reafirmar ante los televidentes que ya nos escuchan y nos ven, que este es un tema que le afecta a la ciudadanía, ¿no? Sin comunicación no hay derechos, tal vez la comunicación es el único derecho que además te permite acceder a otros derechos, al derecho político, derechos sociales, derechos económicos, ¿no? Poder acceder a otros servicios y en ese sentido requerimos una activa participación de la ciudadanía que opine, que llave en los medios, que participe, que escriba en los medios, que pueda hacer sentir su voz, que participe en las audiencias públicas que se van a realizar y que también otras instituciones vamos a abrir espacios, que se opine en las redes, en el Facebook, Twitter, ¿no? Porque si no, más allá de este caso, la dictadura de los medios, o sea, los públicos, o sea, los estatales, va a continuar si no tiene el contrapeso de los ciudadanos. Así es, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Hacienda Nacional. Amigos, hablamos con Marisol Castañeda, directora ejecutiva de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Nosotros nos vamos a una pausa, continuamos con más en breve.